Era una persona incapaz de hacer nada porque con el peso de ese 300 kilos me fallaba la rodilla. Yo vivo también en un cuarto sin ascensor, me costaba la vida, casi no fallaba de casa. Cada vez que salía, al bajar la escalera me costaba menos trabajo, ¿vale? Pero cuando llegaba abajo tenía que coger la silla a 10 pasos, 15, sentarme, volver a coger la silla y así me iba por la vida. Ahora como estoy en 134 kilos, estoy más... me noto yo las cosas. Ahora me levanto con una facilidad increíble. Antes no podía hacer nada. Yo me operé, a los dos días de salir del hospital ya podía andar, incluso podía cantar. Ahora yo me levanto por las mañanas, llevo a mi hija al colegio, cojo mi bicicleta, me hago mi ruta. Después estoy con mis amigos, después detrás de almorzar, por ejemplo, también me voy a mi gimnasio. Toda la tarde también hago bici, estoy todo el día haciendo deporte. Es una cosa que odiaba antes, ahora me he hecho adicto al deporte. Con la ayuda de Rostro Carlos Galleta, gracias a él vamos a intervenir dentro de 20 o 25 días y me van a hacer una cirugía general. Primero empezaremos con la barriga, quitándome la barriga porque son tres intervenciones. La verdad yo no tenía en mi cabeza ni pensamiento que iba a llegar a este extremo. La verdad yo pensaba que mi vida iba a ser siempre estar en casa y privarme de toda, de la vida. Una calidad de vida impresionante, yo estoy viviendo un sueño.